La situación que se está viviendo hoy es sumamente dramática. Yo no tengo manera de explicarlo. Tengo, soy de los venezolanos, que tengo familiares que han fallecido por COVID, amigos, compañeros de estudio. Es algo que realmente se ha convertido en una tragedia. Yo creo que no hay un venezolano que no haya sido tocado por esta grave situación de la pandemia. Ya se está cumpliendo un año y lamentablemente estamos en manos del Estado chavista, que ha mostrado su profunda y más absoluta incapacidad para enfrentar la crisis del coronavirus. Además, en este juego de ping-pong que está Venezuela, donde, por una parte, pues el gobierno, el régimen chavista, pues se niega. Ellos están haciendo todo lo que pueden para sostenerse en el poder. No les importa absolutamente el destino, lo que está ocurriendo con la población civil. Solamente están tratando de utilizar toda esta situación de la pandemia para ellos, pues, obtener estos beneficios. Se está hablando, se ve, se ha denunciado, que en lugar de establecer prioridades que respondan a un criterio médico, bueno, la gente que están vacunando, pues son sus amigos, los enchufados. Decía, pues, que en este juego de ping-pong que está Venezuela, donde, por una parte, el régimen chavista no hace lo que tiene que hacer y, por otra parte, la falsa oposición que tiene esta representación, esta membresía de un supuesto gobierno interino, bueno, están haciendo acuerdos, negocios, están comprando vacunas. No hay claridad, no hay transparencia, no se sabe exactamente qué es lo que están haciendo con esto, porque son los, parece ser que son los que manejan, los que tienen acceso a los recursos y a los activos que tiene Venezuela en el exterior. Uno de los problemas graves que hay con el coronavirus es que el chavismo, desde un principio, desde el año pasado, se ha negado a suministrar con transparencia y claridad las cifras de la gente que está afectada y los sitios que realmente han resultado crónicos. Le ha tocado, pues, a los periodistas de investigación, a los periodistas independientes, comenzar a acumular su propia data, pero uno de los problemas graves que hay es que en Venezuela no hay cifras confiables de cuántas personas han sido realmente infectadas o han capturado o han sido víctimas del virus, cuántas personas son portadores del virus y los focos donde esto se está propagando. Además, la manera, la falta de seriedad con la que el chavismo está manejando esto, alternando de una u otra manera, permitiendo las celebraciones, permitiendo carnavales, no se ha tomado en serio el tema del coronavirus y mucha gente está muriendo y desgraciadamente mucha gente más va a seguir falleciendo porque no hay, la gente en Venezuela está prácticamente indefensa. Nadie tiene, pues, estas son situaciones que solamente se pueden enfrentar si hay un Estado organizado que tenga una política sanitaria, una política epidemiológica. Venezuela tiene epidemiólogos, tiene virologos, tiene una cantidad de profesionales de la salud que tienen un conocimiento y una experiencia acumulada, pero como no son chavistas, pues, bueno, no son tomados en cuenta. Lo mismo que ha hecho el chavismo, lo que hizo con la industria petrolera, lo mismo que ha hecho en la administración pública, todo este proceso de destrucción sistemática de la nación venezolana es exactamente lo que está haciendo con el caso del coronavirus. Hay una absoluta improvisación. No hay, por supuesto, no hay políticas, menos aún un plan. Lo único que hay es la manera como el chavismo se toma esto es simplemente como una manera de propaganda. Hay un ministro que sale todos los días con unas cifras ridículas, absurdas, cinco o seis personas infectadas. Se habla, hay una cifra que habla, el gobierno parece que ahora reconoce que hay más o menos, se han detectado 140.000 casos, pero los especialistas, los epidemiólogos, dicen que esto podría ser seis o siete veces más. Es probable que Venezuela en este momento esté cerca del millón de personas infectadas. Ahora, estas personas están por su cuenta. No hay, porque bueno, una vez que atrapan el virus, entran en el proceso de ver cómo se puede hacer el tratamiento. Los hospitales privados y los hospitales públicos están completamente colapsados. Tengo información de varias ciudades de Venezuela donde las funerarias están colapsadas. Es realmente algo sumamente, es una desgracia, es lamentable lo que está pasando. Y lo peor de todo es que no se ve una manera como esto puede evolucionar. El gobierno tampoco, en el caos y en el desorden en que vive el régimen chavista, el gobierno nunca se puso al día con las cuotas que debería pagar a la Organización Panamericana de la Salud, quienes dieron recursos a pesar de que Venezuela no ha cumplido con sus obligaciones y a pesar de que ya tenemos un año en esto, Venezuela no ha logrado ni siquiera aplicar las pruebas a más de 20.000 personas. O sea, esto es realmente un caos completo. Y esto es un caos que no se puede ver en abstracto. Esto se paga con sangre. Se paga con sangre porque es con vidas humanas. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? Bueno, sin duda, la tercera edad. La gente mayor. La gente mayor que no solamente no tienen dinero, no tienen comida, no tienen manera de acceder a los servicios y que prácticamente se les deja morir porque, desgraciadamente, con el régimen chavista, el sentido de la vida, el valor de la vida ha perdido completamente cualquier entidad que esto pueda tener. Para el chavismo la vida no tiene ningún valor. Esto está dentro de la misma lógica pragmática, brutal, indolente de Hugo Chávez. Todos recuerdan que el día que ocurrió la tragedia de Vargas se estaba celebrando ese referendo consultivo para engrandecer el ego de Hugo Chávez. Bueno, ese evento ha debido suspenderse por la tragedia de Vargas porque realmente fue una tragedia nacional. Todo el deslave, la destrucción de la Guaira y toda esta zona costera. Pero Chávez dio instrucciones de que el referéndum tenía que ir, no se podía suspender porque realmente pues para el chavismo el costo humano es absolutamente insignificante. En este momento no hay, no solamente no hay planes, no hay políticas, se está dentro de la mayor improvisación. Hacen gala, por ejemplo, están montando, tengo reportes, tengo información y lo he constatado también con periodistas que lo han publicado. Todo lo que están montando en el poliedro, hospitales supuestamente de campaña porque le quieren dar como una connotación de que si es un hospital militar, un hospital de campaña pues tiene algunas características que un hospital perfecta y correctamente establecido podría no tener. Bueno, es peor. Allí hay personas haciendo la mayor piratería, no tienen formación médica, no saben lo que están haciendo. Entonces, ¿cuál es la mejor, la valoración y la mejor recomendación y la lección que podemos sacar de todo esto? Primero, que no podemos esperar absolutamente nada ni del chavismo ni de la falsa oposición. Acá los venezolanos estamos por nuestra propia cuenta y lo que podamos hacer será lo que se va a hacer porque el chavismo está concentrado en mantenerse en el poder. La falsa oposición quiere hacer negocios y quiere es entrar al gobierno con el chavismo. No les importa a la gente y lo que nos queda a la mayoría de los venezolanos o a quienes este mensaje les pueda llegar es tomarnos en serio no solamente la dramática realidad del coronavirus y tomar las precauciones hasta donde razonablemente podamos hacerlo para impedir el contagio. Esto quiere decir que hay que tomar en serio las recomendaciones de la gente que sabe, de los médicos, de los virólogos, de los epidemiólogos que con todas las críticas que se les puedan hacer yo fui uno de los que al principio critiqué el uso del tapabocas pero bueno, algo hay que hacer. Yo estoy en contra de que se utilice toda esta crisis del coronavirus y los planes para combatir el coronavirus como una arma de persecución política que es por ejemplo lo que está ocurriendo en España pero entiendo que mientras todo este proceso está en desarrollo existe una fase donde se pueden salvar muchas vidas y que es la prevención y luego pues existe una fase que escapa a la inmensa mayoría de la población civil que es la que corresponde al estado. En Venezuela no hay un estado el estado chavista un estado mafioso lo de Guaidó es una intelequia entonces esa parte que correspondería al estado que es implementar un plan nacional efectivo de vacunación como lo ha logrado efectivamente Colombia y Chile bueno lamentablemente eso ni ha ocurrido y no nos vamos a hacer ilusiones no voy a venir a decir acá de que yo apuesto al optimismo y la esperanza no va a ocurrir acá la manera de salvar vidas en Venezuela es evitar el contagio y luego para quienes profesan la religión católica de la cual yo soy profundamente respetuoso ponernos en manos de la fe porque no hay otra manera de salvar la vida en Venezuela tan peligroso y contagioso y tan nocivo para la nación venezolana es este coronavirus como el efecto tóxico nocivo y destructivo de esta claque política que está conformada por los elementos del chavismo y de la falsa oposición mi recomendación a quienes este mensaje les pueda llegar es cuidarse cuidar a sus familias tomarnos en serio hacer lo que no han hecho los chavistas ni los falsos opositores tenemos que tomarnos en serio el coronavirus y tenemos que tomarnos en serio la recuperación política de la nación venezolana